Música Nos encontramos al norte de Bogotá y Vox Book hace cubrimiento de los eventos más importantes de Colombia y el mundo esta oportunidad el lanzamiento de la firma Mini Cooper y Swarovski quienes se unen para mostrar un auto con más de 2.500 Swarovskis que se utilizó para la boda del príncipe de Inglaterra y Kate Middleton veamos todos los acontecimientos de esta gran noche Música Esta es una alianza que se creó en vista de que tenemos un mercado compartido con Swarovski son clientes elite que quieren una marca premium, que buscan exclusividad somos una marca que somos exclusivos, hicimos una alianza con Swarovski para estar en Colombia compartiendo este hermoso vehículo Música Definitivamente el carro se consideró en traerlo porque aplicaba todo lo que la marca genera y la expectativa que crean sus clientes está de gira por América y decidimos traerlo pues por la celebración del matrimonio real en el 2011 y pues era una oda a lo que es nuestra marca, a lo que es Swarovski, exclusividad y prestigio Música Es una televisión que cuenta con el Mini Cooper que fue hecho para la boda real del príncipe William y Kate Middleton en el 2011 Este Mini Cooper, bueno es una obra de arte en realidad, lleva más de 250 mil cristales Swarovski que lo adornan el cisne icónico y la bandera de Inglaterra que está en el techo Tomaron más de 413 horas en decorar este Mini Cooper y el peso pues de los cristales es más que el doble del peso del Mini Cooper en sí entonces es impactante verlo y especialmente verlo así en vivo y en directo llama muchísimo la atención Música Bueno Swarovski es la marca líder en la fabricación y tallado de cristal y como pueden ver en esta exhibición está representada en las diferentes áreas de Swarovski tenemos el carro, tenemos unos vestidos que demuestran la influencia que ha tenido Swarovski en la moda, en la alta costura y sobre todo estamos demostrando nuestra nueva colección de joyería premium para el día de las madres y estamos aquí porque de verdad Swarovski ha llegado a tener un nivel suficientemente alto en Colombia para poder lograr estos eventos de alto impacto en el país Música Me gusta Swarovski no solamente como marca sino también trabajo con Swarovski, con los cristales Swarovski porque empresa accesorios, siempre he vivido enamorada del brillo, de la calidad y de lo que significa Swarovski en el mundo y ahora verlo en este Mini Cooper la combinación pues es una combinación explosiva, absolutamente divina creo que todos estamos con ganas de llevarnos el carro para la casa Música 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 Pues esta alianza es fantástica, es una alianza que está ocurriendo en el mundo entero todo es una marca de joyas, una marca de lujo unida con otra marca de lujo que son los automóviles y sin duda alguna tener un Mini Cooper lleno de brillantes es el sueño de cualquier mujer es el sueño deseado de todas las mujeres que quisieran tener un Mini Cooper con todos los Swarovskis con el brillo del mundo entero Música Pues estoy trabajando en muchos proyectos, estoy trabajando con diferentes proyectos con mi fundación estoy trabajando con una línea de hombre magnífica que pronunciadamente está representando en diferentes pasarelas en Colombia e internacionalmente porque los hombres están buscando moda y los hombres quieren vestirse bien entonces por eso Juan Pablo Socarras se dedica a vestir a hombres y a mujeres con piezas únicas y diferentes historias hechas a mano Hola, soy Juan Pablo Socarras y les envío un saludo muy especial al canal Vox Mox Música Bueno, son nuevos proyectos, nuevos fenómenos de la moda que de una u otra forma aportan a todo este proceso en que viene siendo el tema de la moda en Colombia Música Bueno, la marca ahorita estamos trabajando en un proyecto que se llama Maestros Patronistas que lo está haciendo Fucsia con el apoyo de Inix Moda, Club Colombia y La Chalcoles es un proyecto súper interesante porque estamos haciendo como un reconocimiento al patronista, a esa persona que está detrás de Bambalina con el cual tenemos el contacto día a día y de verdad que ha sido un proyecto maravilloso que nos lo estamos disfrutando todos Música 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 Música